y hace más o menos 10 días me secuestraron mi auto en la caminera de Neuquén y bueno, he hecho todos los trámites para poderlo recuperar porque me lo secuestraron porque no tenía en el momento toda la documentación entonces me acerqué con toda la documentación y bueno, los días que he ido que he de esperar 5 días, que 10 días, que están de paro hoy volví a ir y hace durante estos 10 días me la he pasado ahí en el juzgado de faltas con la documentación de mi vehículo y bueno, es que no lo puedo recuperar y si me hacen multa la voy a pagar, es lo que quiero y no me niego a que estuve en falta no llevando la documentación pero bueno, lo que quiero es recuperarlo y no sé y bueno, yo tengo una nena y estoy sola con mi hija y es mi movilidad así que bueno, se me complica mucho esta mañana estuve otra vez y bueno, estaba con la cartelera y no se puede hacer nada hay que seguir esperando y no sé cuánto tiempo más estaremos así